Esta semana se reunió la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas con funcionarias y funcionarios de Hacienda y Banobras. Lo hicieron con el objetivo de impulsar en el próximo periodo ordinario de sesiones eventuales modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera en materia de financiamiento a municipios. En entrevista telefónica, la presidenta de esta comisión, la diputada Blanca Alcalá, comentó que se podrían simplificar algunos requisitos para financiamiento a los municipios marginados del país. Lo que observamos es que, por ejemplo, hay algunas restricciones en medios de trámites burocráticos que podrían hacerse no ex-fantos, sino ex-post, sobre todo en lo que implica el manejo de los recursos. Segundo, que podrían pensarse en líneas globales estatales que permitieran condiciones de competencia a la hora de contratar algún crédito justamente para estos municipios más pequeños que hay en el país. Nosotros lo que estamos buscando es que en esta revisión de la ley podamos seguir teniendo control sobre las finanzas públicas, pero al mismo tiempo también ir generando espacios de desarrollo y de crecimiento y de bienestar costar a muchas de estas comunidades. Se puso también en manifiesto la necesidad de que la minuta que está en el Senado en materia de catástrofe, que puede ser la principal fuente de financiamiento para fortalecer las finanzas locales, pueda ser aprobada. Además de esta minuta, las reformas a la ley de disciplina financiera podrían acompañar el paquete fiscal del próximo año. Estas reformas podrían ir acompañando todo lo que implica la discusión del paquete económico, incluso hasta con modificaciones en algunos temas de la ley de ingresos. Entonces, creo que estamos en tiempo. Por nuestra parte hay toda la voluntad política para que se pueda ir trabajando en las siguientes semanas y podamos construir un instrumento legislativo que armonice y que actualice la ley en la materia. Y es que se está revisando a nivel bicameral, aquí hay un grupo de trabajo, pero también en el Senado o la Comisión de Justicia, el tema de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Platicamos alrededor de este tema con la diputada Aleida Alavés, quien es quien está encabezando el grupo de trabajo por parte de la Cámara de Diputados. Solicitamos prórroga porque tenemos también la claridad de que ante la complejidad del armado de un Código Nacional de Procedimientos Civiles, Familiares y del Comercio, que sea homólogo para todas las entidades de la República, no es cosa sencilla. Y ahorita estamos viendo cómo facilitamos la construcción de todo este cuerpo normativo con una fórmula que nos posibilita el Congreso de la Unión, que es el trabajo en conferencia. Bueno, esto que dice la diputada Aleves, trabajo en conferencia, que significa que están trabajando al mismo tiempo diputados y senadores. Bueno, aquí nos habla de por qué hacer un análisis bicameral. Estos foros que ellos abren hoy, nos vamos a incorporar a ellos, ya lo acordaron también aquí en el Senado. Se tendrá que hacer una firma protocolaria de las juntas de coordinación política de Senado y de diputados, para que entonces ahí se norme cómo vamos a establecer un método de discusión, de revisión. Bueno, ¿y cuáles son los temas? Ya que nos diga ahorita la diputada, ¿cuáles son los temas que nos atañen a todas y a todos de este tema que parece de justicia cotidiana? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a escuchar de qué se trata. Eso es lo que le interesa a la gente. Divorcios, intestados, pensión alimentaria, todo lo que implica la violencia intrafamiliar. Cuestiones que se tienen que homologar para que sean atendidas de igual manera aquí, en la Ciudad de México, que en Chihuahua, que en Veracruz, porque finalmente eso nos acreditaría a tener una adecuación de esta justicia cotidiana a un sistema en el cual estamos migrando y que nos hemos retrasado, que es el oral. Nosotras no agotamos la lucha con la aprobación. Para nosotras se va a agotar la lucha hasta que no haya una víctima más de esta violencia. A más de un año de la aprobación de la Ley Olimpia, su principal impulsora anunció que presentarán una serie de reformas para perfeccionar dicha norma. Que se reforme la reforma. De hecho, anuncio que vamos a iniciar en el próximo periodo ordinario de sesiones una agenda para las y los legisladores que se quieran entrar para reformar la reforma a nivel nacional y poder armonizar todos los estados, porque en este hace casi un año y meses que está la aprobación, hemos encontrado muchas áreas de oportunidad que pueden servir y de eso se trata. Nosotras no pensamos abandonar nuestra causa. En entrevista recordó que tras la aprobación de Ley Olimpia buscarían la creación de un observatorio de acosadores y violentadores digitales. Hoy, dijo, esta plataforma es una realidad. Un primer resultado de una propuesta de observatorio, que es un informe de posibles agresores y posibles víctimas de violencia digital, en donde por casi un año, después de la aprobación nacional, mi compañera Marcela, mi compañera Sandra, mi compañera Fernanda, mi compañera Isabel y todas las que conformamos el Frente Nacional para la Seguridad, junto con la asociación de otras colectivas que nos han ayudado, por supuesto, en el desarrollo de ese software, logramos ver algunos perfiles de posibles agresores. ¿Qué consumen? ¿A qué página le dan like? ¿Qué es lo que hacen? Para hacer el llamado, por supuesto, incluso a las empresas y a los productos que los acosadores están consumiendo. La falta de recursos, señaló Olimpia, ha sido uno de los obstáculos para que avance esta agenda y, sin embargo, de cara al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, se buscará que el Poder Legislativo y el Estado arropen los trabajos de este observatorio ciudadano. Con imágenes de Carlos Negrete, para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles. ¡Gracias!